¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Pero qué fuerte, señores! ¡El luchador ya quedó con cuacita! ¡No! ¡Ese luchador tiene cuadros! ¡Pero cuadriloja, señores! Ahí se acerca un luchador profesional ¡Sí, Néstor! ¡Ah! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Va a volar! ¡Ah! ¡Tanque contra tanque! ¡Ah! ¡Tanque contra tanque! ¡Ah! 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 ¡Ah!